¡Muy buenas amigos y amigas de youtube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3 y ya hemos descubierto la verdad de las islas ninguna parte en el capítulo anterior contada por Leather quien sabía los secretos y no es que no pudiera decir nada a nadie es que no quería contar decir nada porque es porque tenía podía contar los secretos de la nariz blanca las islas las islas ninguna parte Tazmili y todo eso y resulta que Porky era quien estaba ocasionando los problemas a las islas ninguna parte empezando por Tazmili al enviar a los carepuercos a hacer destrozos en el bosque los cuales y también es quien el de la idea del proyecto quimera que era transformar a los animales en quimeras y ahora sí vamos en marcha y vamos a ah claro olvidé una cosa me había olvidado de algo sí administrar nuestro poder dragón sí vamos a ver voy a comprar al grillo topo aunque bueno vamos a ver qué nos tiene el grillo topo una ternera doble y el inventario de lucas ya está lleno la sabida fideos y ternera doble más ternera doble y listo aunque podría comprar menta fresca y antíoto por si las moscas sí nos acabaría el dinero pero vale la pena bueno voy a comprar las mentas frescas pero bueno aunque tenemos más o más dinero sí voy a comprar lo que necesite para así seguir adelante voy a comprar seguir comprando ternera dobles para así curar y listo ahorita que caigo de nuevo voy a volver a hacerlo pero es necesario para así abastecernos menta fresca esta vez menta fresca antíoto y eso es todo tenemos los bolsillos llenos y vamos a depositar el dinero que nos quedó que nos sobró vamos a depositar los 25 por dragón y listo ahora sí vamos a seguir adelante y listo nos vamos y listo ahora vamos a ir a los baños termales voy enfrentándome a los enemigos que estén en el camino para así aumentar la experiencia y estar a la altura de quien se nos ponga enfrente veamos a una lástima ahora entiendo por dónde vino boni bien podría evitar a los enemigos pero no creo que sea buena idea y listo para eso me estaba ahorrando los pepe ahora sí puedo decir pepe en este juego ñe je 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 un ñe y ochos je 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 la intérprete es graciosa la intérprete es graciosa pa que si si es graciosa vaya vaya tenemos a falcas oh como me placer veros de nuevo no espera volveremos volveremos a vernos dice falcas ese ñe je 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 es un honor a la refinada tortura física que vais a sufrir dice a continuación he renacido he renacido como una increíble implacable poderosa y letal arma definitiva por lo tanto mi victoria será absoluta y totalmente incuestionable añade para rematar pienso en poner fin a vuestra triste historia vuestro sufrimiento será inimaginable y se prolongará de manera indefinida hasta que acabe con vosotros eso es lo que acaba de decir y ahora preparados ñe je je ñe je je ñe je je falcas está lista para el combate preparados vaya por lo menos nos avisa que que está lista para el combate vaya vaya ahí tenemos un renovado falcas milagroso vaya vaya así que lo han modificado que pasa parece una una trompeta con patas lo han quimerizado resulta que falcas no era quien el cabecilla de los cabecuercos bueno si estaba al mando pero no era el cabecilla el cabecilla era porque seguido de falcas después del carepuercos pero y algunos otros rangos y ahora si dejemos la introducción de un lado y vamos a como saben vamos a ponerle reflejos porque me imagino que no tiene habilidades si hasta donde yo tenga entendido voy a enfocar en mejorar el en bajarle el ataque a falhas primero que todo vamos a mirar sprint a bomba voy a gastar esa sprint a bomba en falhas ahorita que caigo no se si tiene el escudo bueno no pasa nada le bajamos la fuerza y Lucas pone el reflejo y ahora si ahora lo consiguiente es usar la aumentarle la fuerza al grupo mientras que Kumatora y Duster se encargan de bajarle la defensa a falhas ups bueno pues si tenía dudas no me acordaba si falhas tenía escudo y si por lo visto si tiene contra ataque y si parece que falhas puede puede tener usa tiene doble turno y como cabe destacar no es problemático hasta más no poder la verdad no me acuerdo si aumenté así me acuerdo me acuerdo que mientras Kumatora y Duster le baja el ataque Lucas ponía el escudo reflector y ahora sí vamos a mirar tenemos menta fresca para Bonnie no 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 turno de matura en mentas frescas pique starstone y vamos a usar la menta fresca en Bonnie y que Bonnie use el robo escudos matanga dijo la changa pique starstone el smash definitivo ah y Falca se ríe con descaro ríe mientras puedas Falca porque vamos por con toda en fin ya aumentamos suficiente la fuerza ahora toca la defensa y Kumatora el pique starstone y 2 3 2 3 se encarga de atacar ahora si a la ofensiva y ya no queda nada de ataque así que a morder se ha dicho y listo ya vamos a unión de bombas bueno son bombas así que no podemos reflejarlas ni con reflejo sí ni con los reflejos físicos creo que ya es momento de no sé será que atacó o será que voy a usar voy a un momento voy a usar no se no sabía se me había olvidado que tenía armas no pasa nada para no no se se no se no se se rompió algunas de las tubas de fagas no me acuerdo cómo llamar fagas que tenía dos trompetas ya se me había olvidado Y el corazón de Falcas resuma odio Falcas se ha puesto serio Escudo sí Ups, bueno Menos nada que Comatora atacó antes Y listo Ah, por suerte Bonnie tiene el robo a escudos Así que, ningún problema Voy a usar las habilidades Los pp's de Lucas nada más para curar Aunque ahorita que caigo Tengo objetos curativos Lo cual es bastante curioso En fin Vamos con Spenta Bomba Y Bonnie Matanga dijo la changa Le robamos el escudo Ah, ahora usa habilidades Sí Bueno Pique el frizz Pique el stardom Y toma Ups Bueno, me distraje Por unos instantes Pero Hora es entrarme Ternera doble en Comatora Y Bonnie ataca Y listo Y listo Zampa un plátano lujoso Y que es stardom Bueno, por lo menos ya no tiene ese molesto doble turno Ya se nos acabó Bueno Por lo menos Podemos robarle Los pp's Ahorita que caigo Podría usar La curación omega Para curar a Comatora Vaya, vaya Menudo golpe Recibió Un momento Comatora tiene Objetos curativos Así que Ningún problema Vamos a la ternera doble En Comatora Y Doster Que ataque Con el lápiz Con la espinita bomba Mismamente Oh oh Eso es malo Bueno Por lo menos Ahorita que caigo Rápido, rápido, rápido Antes de que Lucas caiga Rápido Y Uy Eso estuvo cerca Sin Por pensar A ver si por pensármela dos veces Me termina Derrotando a Lucas Mmm Voy a usar Las Bombas Mmm Bombas Para Pajas Ternera doble Para No No, mejor no Seguimos robándole Fp Y Lapiz Cohete Y Listo Para que tenemos Objetos Si no Si no vamos A Utilizarlos Wow Genial Hemos derrotado A Falcas Milagroso Estaba Hablando Tanto Que Ni Que Me di Cuenta Que Habíamos Acabado La Batalla No Lo Voy a Negar Que Fue Un Oponente Muy Duro Eso Si no Lo Pero Nos Dio Una Buena Pelea No Hara Falta Que Traducir Eso Me Encanta Esa Interprete Después De Todo Son No No Son Palabras Sino Quimoteos He Sido He Sido Derrotado Caballeros Bueno Realmente No Es Solo Que Sois Detestables Yo Estoy Cansado De Pelear Cansado De Todo Este Juego Eso Es No Es Más Que Un Juego El Juego Del Amo Porky Vosotros Aún Seguís Dentro Del Juego En Cuanto A Mi Puede Que Ya Haya Perdido Aunque No Lo Sé Con Certeza La Llama De La Vida De Mi Vida Se Es Vanece No Creo Que Volvamos A Encontrarnos Ni Quiera En Combate Afirma Faljas Mie Jeje Añade Con Hilo Con Un Hilo De Voz Faljas Se Faljas Se Procede A Desplomarse Vaya Parecía Una Quimera Mecánica Soy Una Intérprete Pero Ahora Que Faljas Se Ha Hido Mi Trabajo Aquí Ha Terminado Por Favor No Me Persigas Hasta Siempre Más Que Bien Me Cae Bien La Intérprete Es Simpática Y Es El Mejor Momento Para Dejar El Capítulo Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Pique Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Sus Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego